Creo que yo me imagino que para Ortega ya había un costo altísimo de tener este grupo de prisioneros, un rechazo internacional significativo, un aislamiento, llevaba una carga fuerte en ese sentido. Yo especulo que también temas de salud de algunos de los prisioneros era ya bastante grave y pues ahí sería otro costo más si llegara a morir alguien. El costo político que representan los prisioneros y las sanciones pesaron mucho sobre ellos y quiero pensar que buscaron alguna salida sin admitirlos. Yo no creo que haya negociación ni por el momento se espera una negociación con Ortega. Estoy hablando aquí de punto de vista del gobierno de Estados Unidos. No los represento, no puedo hablar con ellos, pero mi impresión es que ellos no están esperando un proceso de negociación. Lo que sí dicen es que ven esto como una oportunidad para quizás empezar una especie de diálogo sobre el futuro de Nicaragua. Uno me dijo, mira, la puerta está abierta. Si Ortega quiere empezar un diálogo con nosotros, estamos dispuestos, pero no vamos a aceptar un proceso sin tener claro las múltiples cosas que hay que solucionar, no solo el tema de los prisioneros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!